Pero tras milenios de derramamiento de sangre, el karma pasa factura. Un momento de complacencia, y yo también sucumbiré a la oscuridad. Un instante de negligencia, y me convertiré en uno de esos monstruos que jure a purgar. Pues no se hable más, mi querido seguidor. ¡Santo cielo! ¿Pero qué ven mis oídos? ¡Cocupido! Valorando tu complicada situación, Cocupido ha llegado aquí para brindarle un cómodo abrigo a esta bella dama. Deja que mi piel muerta te abrigue. Los champiñones de agua dulce tienen un sombrero cónico marrón y el cuerpo blanco. Y consumirlos puede provocar alucinaciones. ¡Esa champiñón es tan hermosa! Estos especímenes proliferan muy rápidamente durante las temporadas de diluvio. Justo como estos amiguitos de aquí. Todos son grandes camaradas a los que valoro mucho. He desafiado la muerte con ellos. Pero... A ninguno lo considero mi amigo. De ser así, seguirían su sueño. Tendrían su propio motivo para vivir. Y si no quieres, es todo el mejor. Tendrían su sueño. Díganme por qué. Y si no hay nada pero un esperado. Díganme por qué. Y si no hay nada pero un error. Díganme por qué. Díganme por qué. No quiero escucharte decirle... ¿Quién será? Enseguida abajo ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, Shere Khan Me gustaría hablar contigo si no es molestia ¡Shere Khan! ¡Pero qué agradable sorpresa! ¿Verdad que sí?